Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! América lo quería como su fichaje bomba, pero se duerme y llegaría a Cruz Azul. A pesar de la fiebre del Mundial, los equipos de la Liga MX empiezan a buscar sus refuerzos de cara al torneo Clausura 2023, uno de ellos el América quien vio a un crack al que lo consideraban el fichaje bomba. Sin embargo, Cruz Azul se adelantaría y podría quitárselo. De acuerdo con el entrenador de Cruz Azul, Raúl Gutiérrez, existe un interés por parte del conjunto cementero por los servicios del defensa brasileño Mateus Doria, saguero que le interesa a la América pero que por estar saturado de sus cupos de extranjeros no ha podido concretar. El potro Gutiérrez, en entrevista con el periodista Javier Alarcón, reveló que si habría interés por contratar al defensa brasileño de Santos Laguna, Mateus Doria, de cara al próximo torneo Clausura 2023, esto tras la salida del defensa peruano Luis E. Ibram, ¿cuánto le costaría Doria a Cruz Azul? Actualmente, el defensa de Santos Laguna, Mateus Doria, tendría un valor de 4.5 millones de dólares, cifra que podría pagar Cruz Azul para quedarse con el zaguero central brasileño y quitárselo al América. Por otro lado, acusan a Oswaldo Sánchez de arreglar partidos en la Liga MX. Ángel Reina dejó entrever la posibilidad de que el ex guardameta Oswaldo Sánchez amañó un partido de Liga MX a través de un soborno a jugadores del equipo rival. En entrevista con el Escorpión Dorado, el ex futbolista de América, Veracruz, San Luis y otros equipos, relató que en su época como jugador del club Potosino Sánchez, quien jugaba para Santos Laguna en ese entonces, arregló con algunos de sus compañeros para no ganar un encuentro ante Querétaro que era vital en las aspiraciones de los laguneros para evadir el descenso. El hecho habría sido durante la temporada 2006-2007, de acuerdo a Reina. Oswaldo habló con Adrián Martínez, Eduardo Coudet y Octavo Valdés del San Luis a fin de que no ganaran su próximo partido ante Querétaro, rival directo de Santos Laguna en el hecho por no descender. Ángel comentó que no supo más del tema, pero, entre risas, indicó que organizaron su pedo. Oswaldo no nos pagó y si pagó no me acuerdo. No me tocó. Para finalizar, Fernando Ortiz decidirá el futuro Leo Suárez en el América. Pese a que todavía no concluye el torneo Apertura 2022, el Club América ya comienza con una planeación relevante para el clausura 2023 de la Liga MX. En su propósito por tener el mejor nivel de los futbolistas, el Club América ha optado por dejar salir elementos a otras instituciones deportivas, con el único fin de que no pierdan ritmo y posteriormente valorar su desempeño para su viable regreso a Coapa, tal es el caso de Leo Suárez, quien se encuentra en Santos Laguna. De acuerdo a la información del periodista deportivo Alejandro Alfaro, la permanencia de Leo Suárez en el Club América dependerá de la resolución que realice el entrenador Fernando Ortiz sobre integrarlos a su esquema o en su defecto prescindir de sus servicios, buscándole acomodo en otro club luego que el equipo donde se encuentra parece ser no desea hacer válida la opción de compra. Durante este semestre Leo Suárez militó con Santos Laguna el 48% de los minutos tras figurar en los 16 juegos y 6 como titular, marcando 6 goles.